MÁNDALES CUMBIA Esta noche se pica en la clandestina Toma mami mas perreo del fuerte Vente conmigo que esta noche estas de suerte MÁNDALES CUMBIA PA LOS TOUR MÁNDALES CUMBIA MÁNDALES CUMBIA MÁNDALES CUMBIA MÁNDALES CUMBIA MÁNDALES CUMBIA No bajo ni con patas ya sabe quien soy Tu wacha esta conmigo la paso a valor Rebota todo el orto wacho la mejor Bajo para la brisa con un termidor Esta noche se pica en la clandestina MÁNDALES CUMBIA MÁNDALES CUMBIA Baila bomba reggaeton MÁNDALES CUMBIA MÁNDALES CUMBIA MÁNDALES CUMBIA MÁNDALES CUMBIA Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena El que la pone a perrear LUIS CÓRDOVA REMIX MÁNDALES CUMBIA MÁNDALES CUMBIA MÁNDALES CUMBIA MÁNDALES CUMBIA